López Obrador deja además un país tomado por el crimen donde las extorsiones a los ciudadanos se extienden en 80% del territorio y en donde la violencia sigue creciendo sin freno. La cifra histórica de 200.000 homicidios que elega el gobierno de López Obrador es un reflejo de la realidad que México está enfrentando. López Obrador le deja también a su sucesora un peso que arrastra una depreciación superior al 10% y un conjunto de costosas mega obras cuya rentabilidad al día de hoy es completamente nula. Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles. A todo esto se suma la militarización del país a niveles no vistos en un siglo y una crisis diplomática ante la definición que el gobierno de López Obrador ha tomado en el caso del fraude electoral en Venezuela, que en el concierto internacional coloca a nuestro país como amigo de las dictaduras más feroces y crueles de América Latina. El desastre financiero en Pemex, un sistema de salud en ruinas, la educación en manos de incompetentes y un pobrísimo crecimiento económico se suman al estrecho margen de maniobra política que López Obrador le ha dejado a la presidenta entrante, imponiéndole la mayor parte del gabinete y rodeándola de políticos que son leales a él o a sí mismos, pero no enteramente a ella. En las últimas décadas del siglo XX, los finales del sexenio eran esperados con miedo. El cambio de poderes se llevaba a cabo con incertidumbre, con devaluaciones, con estancamiento, con toda clase de conflictos políticos. A partir del sexenio de Cerillo, las transiciones fueron menos traumáticas. La de 2000, que marcó la salida del PRI luego de más de 70 años de hegemonía, fue terza. El mismo López Obrador declaró que llegó al poder sin sobresaltos políticos y con una economía estable. De hecho, inició su sexenio con una crisis autogenerada, la de la cancelación del aeropuerto de Texcobo. Seis años después se va de la misma forma, como Chivo en Cristalería, creando conflictos a diestra y siniestra. Conflictos que no sólo pagará su sucesora, sino el país que prometió llevar a la prosperidad y que entrega en ruinas bajo los efectos de un tornado, de un verdadero terremoto económico y político. López Obrador deja además un país tomado por el crimen, donde las extorsiones a los ciudadanos se extienden en 80% del territorio y en donde la violencia sigue creciendo sin fin.